Cualquier persona que tenga olivo sabe que se le echa cobre, por lo menos un par de veces, en otoño y en primavera. Se le echa también para la mosca del olivo otro producto. Entonces, este olivo que está aquí, que no se le echa cobre porque tiene esta carga de aceitunas. Este olivo de secano, como digo, que está aquí en medio del monte, tiene pues, si no tiene 70 kilos de aceitunas o 60, poco le falta. Por aquí pasan muchas cabras que lo roben por abajo y claro, el árbol pues va creciendo hacia arriba. Estos son los olivos que cualquiera sabe que los plantaría hace más de 100 años y aquí están. Sin duda volveremos a comer de ellos cuando el petróleo se termine y vendremos por esa aceituna y haremos aceite con ella o la aliñaremos. ¿Quién se resiste a venir a por ella y aliñarla? ¿Quién se resiste? Adiós. Adiós.